En este momento estamos tirando 15 cargas diarias de 22 toneladas que estarían haciendo 330 toneladas. Realmente que se está tirando porque es la época máxima de producción. No tenemos posibilidades de comercializar porque los productos extranjeros están inundando los mercados. Por eso no tenemos cabida de que nos reciban el producto en Mercado Central. A mí me da vergüenza venir a pedir, pero me sale caro comprar hoy en día fruta. Es más, si yo pudiera le podría pagar lo que ellos están pidiendo. Yo se lo pagaría en mano. Eso es lo que yo opino. Y que no salga nadie de allá enfrente a decir, muchachos, les damos una mano.